Bueno, tío, soy Juan, tu sobrino. Le hablo rápido porque es de larga distancia. Ah, Juan. Me pasa mi mamá, por favor. Antes, en México se pagaban altas tarifas de larga distancia, lo que representaba un pesado gasto para las familias. Ahora, gracias a la reforma en telecomunicaciones, las llamadas de larga distancia se pagan como locales y se garantiza una mejor calidad en el servicio telefónico. Esto es la reforma en telecomunicaciones en acción. Mover a México. Gobierno de la República.